¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Cuando tienes una relación sentimental con una mujer, nunca hay que pensar que esa relación necesita más presión. Porque nadie, absolutamente nadie, la quiere en una relación. Sentirse presionado o ser el que presiona a su pareja no es grato para ninguno de los dos. Cuando se presiona a alguien en hacer algo, los sentimientos de presión solo traen estragos. ¿Qué es lo que sabotea la presión y por qué dejar de presionar a tu pareja? Por ese motivo, quédate con nosotros en Estilocracia. 1. ¿Qué sabotea la presión? La presión sabotea tres elementos esenciales en una relación. Los comentarios críticos y culpables, la interrupción mutua, la negativa a comprometerse, son patrones de comunicación deficiente que ocurren cuando uno o ambos se sienten presionados. Ninguno de los dos ayuda a que una relación prospere y todos incitan a las parejas a tomar decisiones de las que luego se arrepienten. La presión en una relación crea ansiedad y tensión entre las parejas. Debido a que la mayoría de las parejas perciben los problemas que crean presión como amenazantes, se las arreglan retirándose y evitando al otro. Y en el proceso, disminuyen las demostraciones de afecto, apoyo y declaraciones de tranquilidad. Porque cada uno culpa al otro por sus sentimientos de presión, resentimiento y enojo. La presión afecta a la vida sexual de una pareja de dos maneras. Primero, los sentimientos diarios de presión, ya sea de trabajo o de la relación, disminuyen los sentimientos románticos y el deseo sexual. Si esto es cierto solo para uno, la otra tiende a enojarse y a menudo termina exigiendo a la otra actividad sexual que intensifica la presión de la relación. Cuando es cierto para ambas partes, la disminución abrupta en el deseo sexual hace que sea obvio para ambas partes que hay un problema, pero debido a que la discusión del problema se percibe como amenazante, se evita. En esencia, la presión crea distancia sexual. 2. ¿Por qué debes de dejar de presionar a tu pareja? Estas son las tres razones del por qué no debes de presionar a tu pareja. Antes de continuar, si quieres más videos de consejos de vida de parejas, entonces debes de suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. A. Te defraudará. Y no porque tu pareja haya mentido en toda la relación, sino el que se mintió fuiste tú al formarte una idea generalizada de que esa persona haría y pensaría todo lo que tú piensas y haces solo por presión. Tu pareja no es lo que tú quieres que se haga. Es una persona con una voluntad que puede ser muy diferente a ti y si la comunicación ya se ha visto afectada, entonces lo más seguro es que tu pareja te defraudará. No es quien creías que sería o simplemente no pueden llegar a acuerdos sencillos. Otra buena razón para no presionar a tu pareja es el hecho de que también están entrando en la relación con expectativas. Además, tu pareja con la que has soñado, esperando y deseando, puede estar haciendo lo mismo contigo. Si entras en una relación con muchas expectativas, pero no has trabajado en ti mismo, ¿no crees que eso podría ser un poco injusto? Si vienes a la mesa sin estar preparado para ofrecer, ¿querrá esa persona participar siquiera? Amigo del canal, dejemos las ideas románticas de que al fin encontramos a la indicada y en cambio, pensemos en que debemos encontrar en una pareja que sea nuestra compañera de equipo en los problemas, en la felicidad, en el peligro y la incertidumbre. Por eso, no presionen a sus parejas. Hablen, comuníquense sobre sus sueños, expectativas, de todo si es posible. Pero sobre todo, conózcanse para dejar de presionarse mutuamente. Sin más que añadir, si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.